Andaba en busca de una niña bien que me quisiera querer que me supiera entender Buscaba tanto y no podía encontrar hasta que un buen día me la fui a tomar La subí al carro y me la fui bereviando que esto y que lo otro y la empecé a enamorar Yo me sentía muy alucinado pues la niña bien me empezaba a cambiar Y si era bien la niña que yo quería resultó ser bien Y si era bien la niña que yo deseaba resultó ser bien, 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 bien Bien golletera, bien cochina, bien epilili, bien dragona, bien paseada, bien marihuana, bien zarriada Bien colgada, bien aguada, bien huevona y bien feda Si ellas son las niñas bien, como serán las peor Andaba en busca de una niña bien que me quisiera querer que me supiera entender Buscaba tanto y no podía encontrar hasta que un buen día me la fui a tomar La subí al carro y me la fui bereviando que esto y que lo otro y la empecé a enamorar Yo me sentía muy alucinado pues la niña bien me empezaba a cambiar Y si era bien la niña que yo quería resultó ser bien Y si era bien la niña que yo deseaba resultó ser bien, 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 bien Bien golletera, bien cochina, bien epilili, bien dragona, bien paseada, bien marihuana, bien zarriada Bien colgada, bien aguada, bien huevona y bien epeda Si ellas son las niñas bien, como serán las peor ¡Suscríbete al canal!